Le damos un buen abrazo primero también para, de manera, felicitar a todos los periodistas de San José de Chiquillos. Vamos a empezar y quiero invitar a escuchar palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta del Consejo Municipal, el Honorable Consejal, Luz Mery Ábrego Álvarez. Muy buenas noches. Quiero agradecer a todos ustedes por asistir a la invitación que hace el Consejo Municipal para rendir homenaje a nuestros periodistas, periodistas vocesanos que se destacan en la labor de la comunicación y que mantienen informados a toda nuestra ciudadanía. Para el Consejo es un honor tenerlos acá, juntamente con su familia, porque de esa forma estamos rindiendo honores al trabajo, a la labor que realizan dentro de la comunicación. Sean bienvenidos. El Consejo Municipal de Distinción, 10 de mayo del 2023, visto si considerando que en sesión extraordinaria número 2, de fecha 10 de mayo del 2023, se tuvo conocimiento del informe emitido por la Comisión de Constitución y Gobierno, y que luego de considerar sus recomendaciones, se deliberan con la aprobación de la mayoría absoluta en pleno del Consejo Municipal la licenciado de San José de Chiquitos, que en uso de sus facultades legales autónomas del régimen municipal, con aprobación anímica del órgano legislativo, dicta la presente resolución. resolución. Artículo número uno. Declárese hijo preelecto de la ciudad al licenciado Líder Camara Flores en ocasión por el gran aporte que ha realizado en el ámbito de la educación y cultura en el municipio de San José de Chiquitín. Es acto especial y público entreguese copia de la presente resolución distribuida como testimonio de gratitud comunitaria. Diputado, licenciado Líder Camara Flores y el amorado y el amorado de Chubet que ha sido encargado de entregar las noticias. Le damos un fuerte aplauso y felicitaciones y felicitaciones de Líder Camara Flores para sostener la inerida y felicitaciones de Líder Camara Flores y felicitaciones de Líder Camara Flores y felicitaciones de Líder Camara Flores el grito activo que regala con su honor con el grito tenor el deseo municipal hace la distinción que se acercan a la enero en el año y felicitaciones de Líder Camara Flores y felicitaciones de Líder Camara Flores La información dice la identidad Por declararse y comprender por la ciudad al señor Samuel Zambrana Bocube, educación, por el gran aporte que ha realizado en el ámbito de educación y cultura en el principio de San José de Chiquitos. Por favor, queridos amores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con el mismo tenor del Consejo Municipal, hace la licenciión al señor licenciado Israel Rivera Panosa. Por tanto, el doctorado del Consejo Municipal de San José de Chiquitos, en uso de sus facultades legales y autónomas del reino municipal, con aprobación unánime de órgano legislativo, dicta la presente resolución. Declárese hijo predilecto de la ciudad al señor licenciado Israel Rivera Panosa, en ocasión por el gran aporte que ha realizado en el ámbito de educación y cultura en nuestro municipio. Invito a nuestra presidenta del Consejo, don Ángel Lujer, para que pueda hacer felicidad. ¡Aplausos! 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 de parte todo el consenso en pleno queremos invitar también al licenciado Osvaldo Ramos quien va a dar palabras de agradecimiento muchas gracias no sé si a usted le ha pasado una vez que no se encuentran las palabras adecuadas para decirle como siente más o menos vamos a hablar de la época juvenil cuando uno quiere hablar a la cortaí y no sabe cómo decirlo es tan grato cuando escuché el llamado telefónico de Edwin a uno de mis hermanos me sorprendió y extiendo a todo el consejo la gratitud por este reconocimiento como le digo la palabra adecuada al encuentro pero vamos a indicarle algo dentro de la trayectoria de la historia misma de muchos consejos municipales de muchas provincias normalmente al día del periodista pasa como un día más incluso a veces dentro del gremio nosotros si no nos auto festejamos pasa así nomás pero recuerdo que hace dos años y cuando era presidente me entiendo recuerdo hubo un reconocimiento de tres periodistas donde usted estaba Bima Justiniano Bachama Barba Mazaví y Germán Quilira también lo distrugieron al canal en aquel tiempo pasa el tiempo ahora vuelve el consejo municipal a la iniciativa de la comisión correspondiente y tome en cuenta este día el día del periodista dominiano debo decirle con quien le compartimos la profesión las palabras de el celebrado García Márquez el mejor oficio del mundo dijo él Mario Vargas Llosa dijo el periodismo es pasión y realmente es pasión se lleva la sangre vivimos ello y hay la virtud que nos puede podemos enaltecerla ahora en esta oportunidad diciendo que el periodismo nos hace más tolerantes más comprensivos pero ¿por qué? porque vivimos los hechos los vamos analizando hasta nos dan capacidades de perdonar y entender cosas que suceden a la vida que a veces nos llevan a las confrontaciones a la pelea a la discordia pero vemos si son hechos y noticiosos y son de interés común entonces ahí estamos con el deber y obligación de decir la verdad mi querido colega que hemos sido congatulados con este reconocimiento del consejo municipal de la Comisión Comercial de Erlin ahí está Zona Rejada gran amiga de mucho tiempo la consejera Nuzmeri Erlin y José Lito un destacado alumno de un colegio ahora verlo de en la partida del consejo caramba hola y aquí llegamos gracias gracias entonces el pleno del consejo este reconocimiento del pleno del consejo nos enorgullece Israel Limber, Zamolito mi persona, no estuvo presente Ulises y cabe recordar por qué el día del periodista es preciso más allá de la época en que se dictó la ley de imprenta es otra historia, no el día del periodista el 10 de mayo de 1938 en la presidencia de Germán Bus se decretó el día del periodista para reconocer el trabajo que ejercemos que siempre está lleno de presiones de los poderes superiores hasta de la gente en la calle decía así, decía acá pero alguna vez lo mencioné no existe la objetividad periodística no existe la total imparcialidad, existe sí existe sí la firme la firme convicción de que nos existe de decir la verdad por suerte de todas las cosas la verdad y estos quinto a mi colega la verdad por encima como le escribía Samuel todos estamos sujetos a las adversidades lo dije ser que lo dice estar sujetos a las adversidades pero yo no te da la comprensión la tolerancia saber que no estamos como la monedita de oro para que nos arraben sabemos que es bonito el oficio es bonito dijo García Márquez el mejor oficio del mundo bonito apasiona apasiona sí pero tenemos que sobrellevar las dificultades los insabores en cada circunstancia vale mencionarlo aquí en esta lucha en presencia el pleno consejo y pedirle a los concejales que siempre apoyen a los medios de comunicación son los instrumentos para transmitir la noticia la información una cosa de información de nuestra noticia pero noticia y la información hay informaciones que son de interés colectivo ustedes como autoridad legislativa y legislación vuelquen los ojos a los medios apóyenlo y es decir pero con ida y vuelta como el cuchillo que corta el ida y vuelta más o menos así no quiero significar cortadura sino significación metafórica queridos amigos colegas que han sido con tu lado público presente distinguidos concejales muchas gracias por este reconocimiento he recorrido casi 700 kilómetros la gratitud de esta ley muchas gracias aplausos 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 porque en la travesía el trabajo periodístico en el quehacer en la vida que hemos venido trabajando y hoy que justamente me toca con cuatro colegas con tres colegas que están presentes con lo que hemos podido trabajar le decía en su momento a a a yo voy el video voy a poner texto porque tiene una manera espectacular de que y le decía eso para que podamos juntar las ideas y se haga algo bastante bonito con samuel que empezando de bajo la batuta de nuestro maestro don ocho estado para descansar aprendimos ese tipo de actividades y el momento de poder trabajarlas y de aprender a servir a los vecinos a través de los medios con el profe obando con una trayectoria impecable y yo con el trabajo que tenía que realizar chocamos en muchas actividades pero bajo un testimonio común como lo decía el de tratar de lograr hacer lo mejor que soy a lo largo de los años venimos aprendiendo y creo que vamos a continuar aprendiendo mucho tiempo más pero creo que la mejor manera en la que se puede hacer las cosas y eso sí tengo que decirlo lo agradezco de San José el chiquito es que se ha comenzado a tener esta visión en la que debemos reconocer a las personas en vida por las labores que han venido realizando por el testimonio de vida que van enseñando a lo largo de sus días y ya se hizo en su momento con las mujeres se lo hizo en su momento con los bomberos se lo ha ido haciendo así paulatinamente sí es bonito que se acuerden de los familiares que en paz descansen pero es más bonito poder compartir este tipo de reconocimiento con nuestra familia con nuestros amigos y decir bien gracias a ustedes como ustedes podemos lograr cosas así y existirá siempre alguien no siempre todo el mundo me conoce yo soy bien que joven pero cuando llega un momento como este digo bueno alguien se pudo fijar y aquí estamos nosotros los cuatro diferentes estilos diferentes edades diferentes maneras de hacer las cosas pero aquí nuestro consejo municipal en pleno ha tomado esa decisión y hoy agradecemos yo personalmente por ser parte de la historia de San José de Chiquito con este reconocimiento muchas gracias periodistas nuevamente las felicitaciones debe ser emocionante también está la familia presente a disfrutar y a seguir haciendo lo que le gusta prensa a nombre del consejo mil felicidades y que puedan seguir creciendo como periodistas estamos por finalizado este pequeño acto adensivo a día del periodista gracias gracias